Buenas noches, Nicolás. Saludar a todos acá directamente desde Yumbel. Fue cerca del mediodía en donde se desarrolla esta situación, la cual denuncia el piloto español quien a bordo de su helicóptero, con el cual ha piloteado durante estas últimas tres jornadas y también ha atacado de manera aérea los distintos focos acá en Yumbel. Fue en donde ocurre esta situación, en donde en un intento de llenar estos Bambi, donde pueden levantar desde un solo momento mil litros de agua, ocurre este hecho. Eso ocurre en el sector del Cerro San Cristóbal, esto acá en Yumbel, en la región del Bío Bío. Y es ahí cuando él denuncia a través de radio y también da a conocer acá al puesto de mando la situación con la cual se encontraba en ese momento. Él señala que al momento de descender con la aeronave y comenzar a realizar todos los movimientos para retirar esta agua de estas piscinas, porque acá hay que destacar que esta agua, estas aguas son retiradas ahora en un momento desde la Laguna Flores. Bueno, la indicación que tiene CONAF también es que al momento de encontrarse en emergencia, en alerta de incendio, pueden hacer retiro desde distintos lugares en donde pueda existir agua acumulada. La situación que ocurre y también lo que él denuncia es que en el sector de San Cristóbal, en el Cerro, ahí había una piscina, una aglomeración de agua y al momento de descender se encuentra con diferentes personas que comienzan a rechazar ese movimiento, a indicarles que no puede hacer esta acción y que tiene que retirarse. Él, a través de su radio, denuncia esta situación, comienza a dar aviso de que no puede hacer este ejercicio en esa zona y rápidamente se traslada hacia otro lugar para poder continuar con los constantes ataques de fuego y que también a esa hora de la mañana se estaban realizando muy cercano ahí, a no más de un kilómetro se encontraba un foco activo de fuego. La situación escaló a través de las redes sociales, muchos vecinos de acá de Yungel, a través de estas mismas plataformas, denunciaron el hecho, lo condenaron, incluso el piloto español lo considera como un acto incívico y es ahí también cuando conversamos con él y nos entregó la mayor cantidad de detalles de cómo ocurre esta situación, cómo se comienza a realizar este acto. Él desde la aeronave decía incluso que a 15 metros veía cómo estas personas, incluso las identificaba bien, le hacen estos gestos, le hacen estas señales de que en ese lugar no podía retirar agua para combatir el incendio. Conversamos con él, quiero que pasemos a escuchar sus declaraciones. Hemos ido despachados tres medios aéreos aquí al lugar de Yungel Estación y en ese momento teníamos una emergencia de unos puntos bastante activos de fuego. Reconocemos con dos o tres órbitas el punto de agua hasta que empezamos a coger las primeras cargas y luego ya creo que fue a la tercera o la cuarta apareció el dueño y nos empezó a hacer aspavientos, señas para que no cogiéramos agua en ese punto. Eso no se puede hacer, no se puede negar, si ya está bien, a lo mejor te costó el agua para esa piscina, pero el bien general es ocuparla para poder amagar algo que a la larga como dice ella te puede afectar a ti también en algún momento. Deberían de hacerlo, en todas partes que haya piscina dejar que saque agua porque se necesita de emergencia. Entonces no debería estar haciendo ese tipo de cosas, debía estar presto a ayudar a la población. La reacción de los vicinos es evidente, incluso la escuchábamos a continuación cuando ellos le consultábamos qué les parecía esta situación que se estaba denunciando a través de redes sociales. Incluso ninguno dudó en condenar este hecho. Esta situación escaló rápidamente hacia las autoridades, ya se maneja todos estos datos, toda esta información. La situación incluso se tiene claro cuál es el lugar, el punto en el que ocurre este acto. El piloto prestó declaración acá en el punto de mando. Incluso los mismos bomberos, sus colegas, también condenaron este hecho. Una situación que ocurre hoy día cerca del mediodía, un horario en el cual se encontraban distintos focos activos. Estamos hablando del sector de San Cristóbal como también el sector del Cerro Parra, que constantemente ha movilizado a voluntarios de bomberos, y también el sector de Río Claro. Acá en Yumbel son 6.000 las hectáreas que ya han sido consumidas por el fuego. Son cerca de 40 las casas que han sido totalmente devoradas por las llamas. Incluso en este mismo horario es en donde se tiene mayor alerta, ya que durante la noche es donde se han reactivado la mayor cantidad de focos de incendio, y esto debido a dos factores, principalmente el aumento del viento y también el descenso de las temperaturas. Acá este tema, sobre todo lo que es el factor climático, ha sido sumamente importante de análisis de las autoridades, también de los residentes de la zona, y sobre todo de los voluntarios de bomberos de acá de Yumbel, quienes le transmiten la información a los otros voluntarios que han llegado, incluso desde la quinta región, a prestar colaboración acá a este sector de la región del Vivo Vivo, y es una zona que durante estas últimas tres jornadas ha vivido situaciones de alto riesgo, y sobre todo, no solo en tema de fuego, sino que también de manera respiratoria, lo que es el sector de estación Yumbel, como también Yumbel mismo, se encuentran totalmente con ambientes de cenizas y también lluvia constante de este mismo elemento. Es cosa de ver los parabrisas de los vehículos, cómo se encuentran con esta capa liviana de ceniza, y también, como muchas personas, comenzaron a utilizar nuevamente las mascarillas, una situación que se ha repetido durante la jornada, este es el sexto día de emergencia en este sector de la región de Vivo Vivo, incluso los vecinos se mantienen todavía preocupados, ya que se encuentran todavía diversos focos activos, y que también durante la noche es divisible ver de dónde se puede ver el humo, también el cielo se ve más rojizo, y es así como se ha ido identificando últimamente las jornadas de trabajo, y también cómo han sido los constantes movimientos de voluntarios de bomberos, y también brigadistas de CONAF, Nicolás. Guillermo Toro, con un completo informe desde Yumbel. Guillermo, muchísimas gracias nuevamente, que te vaya muy bien, buenas noches.